Hola, me llamo Diego y os voy a hablar del balonmano. El balonmano es un deporte que se juega por la mano y es mi deporte favorito. Os voy a decir las posiciones que hay. Hay central, pivote, lateral y derecho, extremo derecho, lateral izquierdo y extremo izquierdo. Para tirar los penaltis hay una raya que no puedes pisarla. Si la pisas está en una del penalti también, si saltas cuando tiras el penalti también te la dura. Cuando un chico o chica cuando vaya a tirar tiene que dar tres pasos, si dan más no es gol. Y si cuando vaya a tirar no lo puedo agarrar porque si no pita un penalti. Para cuando piten fuera tienes que pisar la línea que hay y pasársela a una, a quien quieras. Para la falta te tienen que dejar tres metros para pasarla. Espero que lo haga un penalti y espero que lo haga un penalti.